Música Debido al Día de las Madres, los pantallones de Noblario de Tamaulipas lucieron con buena afluencia de visitantes que aprovecharon este día para visitar las tumbas de sus seres queridos y es que ahora se permitió la afluencia de un 80% gracias a que han bajado los contagios COVID además de que previo a este día se hizo limpieza para que las familias pasen un momento agradable Venimos a darle una vueltecita esperando en Dios, este se encuentra ya contenta La extrañamos mucho, pero tú sabes es un camino que recorremos y algún día nos juntaremos con ella de nuevo Sí, hay poca gente en el panteón, pues es 10 de mayo cuando hay mucha más gente desenfinada Ahí sí, que se llena el panteón de gente A visitar a los fieles difuntos, a mi madre, que nosotros, mi madre falleció bien joven Entonces venimos y la visitamos, mis hermanas y una más que una se quedaron allá todavía Y nosotros, nosotros teníamos la costumbre de que veníamos todo el día y nos quedábamos como antes Y comían y todo eso Pero ahora por el tiempo de que está demasiado caliente, pues sí, desayunamos por allá nos vamos Las familias que acudieron realizaron alguna limpieza en la tumba de sus difuntos Y colocaron también algunos arreglos florales Sí, sí, ajá, ya está limpio, ya lavamos bóveda y todo está limpio Sí, lo veo medio triste, el panteón, verdad, poca gente y muchas bóvedas caídas, quebradas, destruidas Venimos seguido, mi hermana y yo, vivimos aquí cerca Además con esta fecha, los beneficios también son los vendedores de arreglos florales, los cuales aumentan sus ventas Pues aquí estamos vendiendo florecitas, hombre, pues para las personas que quieren venir aquí, este, invitarlos Estamos aprovechando, verdad, y haciendo, pues en, que la gente, pues venga a, a, o sea, pasar un buen rato aquí con sus, con sus familiares Pues dando los mejores precios Cabe mencionar que se espera la visita de al menos 10 mil personas entre los dos panteones municipales de la ciudad Con imágenes de Gil Rodríguez para ir en Noticias, Abdel Pérez Ibarra ¡Gracias!